En fin, duré un año probando todos los indicadores técnicos, hasta que encontré la manera correcta, la combinación correcta para identificar oportunidades, para entrar a los mercados, para salir del mercado. Yo hice eso, pero era la peor forma de hacerlo, tardé un año en encontrar una estrategia. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y recuerdo como si fuese ayer cuando perdí la mayor cantidad de dinero que he perdido en bolsa. Fue una cantidad de dinero suficiente para impedirme volver a realizar operaciones de trading o para impedirme volver a realizar cualquier operación de inversión. Reflexionando acerca de lo que ocurrió, yo estoy completamente seguro de en qué fue lo que fallé, ¿Por qué logré unos resultados tan adversos? ¿Por qué llegué a perder tanto dinero? Cuando yo comencé a invertir en los mercados, en aquel momento, yo era corredor de bolsa, yo era agente de bolsa. Al mismo tiempo que ejercía mi profesión, comencé a realizar transacciones en los mercados por cuenta propia. Es decir, comencé a arriesgar mi propio dinero a través de operaciones especulativas o de corto plazo en los mercados. En ese momento, yo ya me había leído algunos libros de trading, algunos libros de análisis técnico, de análisis gráfico, de análisis fundamental, algunos libros que explicaban cómo operar con velas japonesas y había leído gran cantidad de libros, pero no había recibido ningún entrenamiento. Con ese conocimiento, yo comencé a operar en los mercados. ¿Cómo comencé a operar en los mercados? A través del ensayo y del error. Yo aprendí a través del ensayo y del error. ¿Qué quiere decir esto? Que yo operaba creyendo cómo se operaba y a través del resultado de esa transacción, yo intentaba mejorar la siguiente transacción. Yo comencé a invertir. Yo comencé en el trading intentando, a través de mi propia experiencia, aprender la manera correcta de invertir o de ejecutar transacciones en los mercados. ¿Cuál es la principal desventaja de esto? La principal desventaja es que este aprendizaje resulta muy costoso. Estás aprendiendo a través del ensayo y el error. Estás aprendiendo arriesgando tu propio dinero. Es un aprendizaje que resulta muy costoso. ¿Qué haría yo si tuviese nuevamente la oportunidad de comenzar en los mercados si volviese a tener 24 años? Lo que yo haría es apalancarme con otras personas. Lo que yo haría es copiar la manera en la que operan otras personas. Copiar sus estrategias. Copiar la forma en la cual enfrentan los mercados. Copiar la manera en la cual ellos toman decisiones. Lo que yo no haría es copiar sus transacciones. Yo lo que copiaría son sus estrategias. Porque la clave de todo esto es que nosotros mismos aprendamos la manera correcta de hacerlo. De que nosotros mismos aprendamos cuál es el carácter que se necesita para tomar decisiones. Es que nosotros mismos aprendamos cómo invertir nuestro dinero. Cómo manejar nuestro dinero. Cómo gestionar nuestro dinero. Lo que yo haría viéndolo en perspectiva es aprender de otras personas. No aprender a través del ensayo y del error. Lo que todos buscamos cuando comenzamos es encontrar la estrategia correcta para llegar a la consistencia. Es muy equivocado intentar llegar a la estrategia correcta por cuenta propia y a través del ensayo y el error. ¿Por qué? Porque muy probablemente, muy probablemente, cuando comenzamos el principal escenario, sea uno en el cual perdemos gran parte o incluso la totalidad de nuestro capital. Algo que nos impedirá volver a los mercados, volver a hacer trading, volver a invertir. Y esto lo tenemos que evitar. Tenemos que crear criterio. Para crear criterio, la mejor forma de crear criterio es aprendiendo de otras personas. ¿Qué hice yo después de perder todo mi dinero? Me pasé un año completo. Un año completo haciendo una revisión completa de mi estrategia. Viendo cuáles eran los indicadores que he estado utilizando. Probando otros indicadores técnicos. Cambiando la combinación de los indicadores. Cambiando los datos que yo utilizaba para calcular los indicadores. Cambiando la forma en la cual yo utilizaba los indicadores. Y a través de la cual miraba los mercados e identificaba oportunidades. Me pasé un año completo. Revisando dos técnicos. Después cambiando esos técnicos por otros. Después combinando la utilización de tres indicadores técnicos. Después cambiando la combinación de esos indicadores técnicos. Después cambiando el marco de tiempo en el cual utilizaba esos indicadores técnicos. Y claro, empecé a ver que unos indicadores técnicos eran más fiables en un marco de tiempo. Y no eran tan fiables en otros marcos de tiempo. En fin, duré un año probando todos los indicadores técnicos. Hasta que encontré la manera correcta. La combinación correcta para identificar oportunidades. Para entrar a los mercados. Para salir del mercado. Yo hice eso, pero era la peor forma de hacerlo. Tardé un año en encontrar una estrategia. Nuevamente, cuando nosotros comenzamos en los mercados. Nuestra mayor inquietud es encontrar la estrategia correcta para ejecutar nuestras transacciones en bolsa. Transacciones de trading o transacciones de inversión. ¿Cómo podemos acelerar el proceso? Haciendo todo lo contrario de lo que yo hice. Aprendiendo de personas que tienen los resultados. Aprendiendo de personas que han recorrido el camino que yo quiero recorrer. Aprendiendo de personas que se ganan la vida como yo me la quiero ganar. Tengo que tener mentores. El éxito es copiar y pegar. Cuando comenzamos, debemos ser lo suficientemente humildes para copiar una estrategia exitosa de otra persona. Debemos ser lo suficientemente humildes para no creer que vamos a inventar la rueda. Nosotros no nos vamos a inventar nada. Hay personas que están hace 10 años, 20 años o 30 años en bolsa antes que nosotros. E incluso están en bolsa, están invirtiendo en bolsa. Están haciendo trading en bolsa desde antes de que nosotros hubiéramos nacido. Debemos tener la humildad de aprender de ellos. Debemos intentar copiar una estrategia exitosa. Será mucho más rentable que intentar inventar la rueda. Será mucho más rentable que intentar recorrer, por lo menos al principio, este camino de forma solitaria. Será mucho más rentable que arriesgar todo nuestro dinero cuando aún no sabemos lo que se necesita. Cuando no tenemos experiencia, no tenemos las habilidades, no tenemos el recorrido, no tenemos el carácter, no entendemos cómo tomar decisiones, cómo identificar oportunidades. Tenemos que ser lo suficientemente humildes cuando comenzamos. Pero ten paciencia con el tiempo, a medida que hagas transacciones, a medida que adquieras tu propia experiencia, a medida que tienes tu propio recorrido, tú mismo, con tu propia experiencia, podrás mejorar el proceso. Podrás mejorar la forma en la cual tomas decisiones. Podrás mejorar la técnica. Podrás mejorar tu mentalidad. Podrás mejorar la forma en la cual evalúas los mercados. Al principio, copiar y pegar. Y en el camino, tú lo irás mejorando. Pero estarás evitando tener pérdidas catastróficas. Cuando perdemos todo nuestro dinero, nos estamos impidiendo. Nos estamos alejando de la posibilidad de volver a hacer trading, de volver a invertir, de seguir aprendiendo. Esa posibilidad no nos la debemos permitir. Aprendamos de otros, aprendamos de los errores de otros, aprendamos de los éxitos de otros. Copiemos y peguemos su estrategia. Y en el camino, iremos mejorando esa estrategia. Te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención. Si tienes algo que comentar, si quieres comentar tu experiencia, si quieres comentar tus estrategias, si quieres comentar cómo te ha ido, si quieres comentar cómo has aprendido, cómo fue tu comienzo, o si quieres comentar, si quieres preguntar cuál es la mejor forma de comenzar, deja todo en los comentarios. Nosotros intentaremos responder lo antes posible. Hasta pronto.